Cuando le suelo hablar de qué tan mal va Japón, siempre le suelo decir que el problema que tiene Japón es que sus tasas de interés reales están sumamente hundidas en el terreno de lo negativo. Las tasas de interés bancarias se encuentran ya de por sí en menos 0.1% y todavía si le sumas la inflación que está alrededor del 3.5%, tenemos que la tasa de interés real entonces es 3.6. Por esto mismo nadie en su sano juicio se pone a comprar bonos de gobierno japonés porque en la práctica cuando tú compras bonos de gobierno de este país, de esta isla, lo que estás haciendo es pagarle al gobierno porque se lleve tu dinero. Una clase de negocio que nadie, absolutamente nadie, desearía tomar. Bueno, pues en Argentina vieron este modelo y están haciendo literalmente lo que hacen desde Japón. Están manipulando los bonos de gobierno de Argentina al mismo tiempo que utilizan esta manipulación para estar imprimiendo dinero, dinero que termina por causar inflación. Si te interesan estos dos temas, quédate porque va a estar bastante bueno el video. Este video es auspiciado por KQA, una cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y así como les estaba diciendo, el Banco de Argentina está ahorita publicando los números de cuánto es el total de bonos argentinos que está comprando. Porque básicamente nadie los compra. ¿Qué es lo que sucede en Japón antes de adentrarme en la Argentina? Bueno, en Japón llega a haber días donde no se vende ni un solo bono. ¿Por qué? Porque está en negativo. Nadie va a estar entregando este dinero. Quien está obligado a tener que comprarlos son los bancos japoneses, que ahora sigue por ley, tienen que estar inyectando dinero, pero luego los terminan por revender. En este caso, en Argentina, la historia es extremadamente similar. Además, también en Japón, cuando se empieza a devaluar su moneda, su yen japonés, el Banco Central saca dinero de lo que vienen siendo sus reservas para poder repuntalar al yen japonés. ¿En Argentina? Exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos que desde Argentina ya nos dan números de qué tan asqueroso es el monópolis allá. Es que los últimos datos fiscales muestran que el gobierno argentino no logra bajar el déficit y en ese contexto el Ministerio de Economía debe recurrir al ayudo del Banco Central para pagar las cuentas. O sea, están diciéndote que el mismo gobierno le dice al Banco Central imprime dinero y pásamelo porque no tengo dinero. Dado que el financiamiento de mercado no alcanza y mucho menos el genuino, la forma más tradicional es el envío de adelantos transitorios por parte del Banco Central que ya acumula 670 mil millones de pesos en el año, aunque hoy hay otros mecanismos expansivos, cambios normativos o compra de títulos públicos en el mercado secundario. Y es aquí donde está la trampilla que está haciendo el Banco Central. Si no lo entendiste, el primer párrafo te lo voy a explicar. Te están diciendo que el gobierno argentino no tiene dinero. Necesita dinero todos los días para poder estar pagando cuentas, salarios, cualquier clase de gasto, cualquier consumo. Necesita pesos argentinos. Y como no tiene dinero, le dice al Banco Central que le adelante y le preste básicamente dinero. El Banco Central de Argentina le ha entregado hasta ahorita 670 mil millones de pesos. Pero la verdad es que la cifra se queda corta con lo que en realidad han estado entregándoles. Y es que para poderle brindar liquidez al gobierno, el Banco Central de Argentina ha estado comprando los bonos de gobierno del mismo gobierno. ¿Cómo funciona esto último? El Banco Central no puede estar comprando las licitaciones. Cuando el gobierno, cuando el Tesoro de Argentina emite nuevos bonos, básicamente no a servieta, le pone que el gobierno de Argentina va a pagar X cantidad de pesos argentinos al tenedor de esa servieta. Pues el Banco Central no puede comprarlos directamente. Lo que sí puede hacer es que, por ejemplo, si yo los compro, y yo sé que tengo un comprador tonto porque está comprando todos, yo puedo vendérselo un poquito más caro a ese vendedor. Les digo a ese comprador. Esto es básicamente lo que están haciendo los bancos. Bancos que, por ley, están obligados a tener que estar comprando bonos del Tesoro de Argentina, los cuales a su vez simplemente los revenden al Banco Central. El Banco Central habría comprado deuda en pesos por casi 1.4 billones. Billones de pesos. Entonces, prácticamente el doble, el más del doble de lo que ha estado adelantándoles. Es una forma bastante sucia, pues sí, en la práctica, de estar inyectando dinero. No lo dicen de manera real. O sea, no se ve tan claro porque lo están haciendo abajo del agua. 1.4 billones. Que esto representa el 30% de la base monetaria de diciembre. ¿Qué significa esto? Que efectivamente Argentina tiene, el Banco Central de Argentina, tiene el 30% de los bonos de Argentina. En el caso de Japón te dije que el Banco Japonés tiene más del 50%. Pues el Banco de Argentina no se quiere quedar atrás. Ellos también quieren ganar en este aspecto. Y quieren llevarse, es básicamente ya el monópolis. O sea, ya no, o sea, cuál es la diferencia entre jugar al monópolis y jugar y tener dinero de Argentina. Porque al final del día el banco, si se cae sin dinero, puede imprimir más y más y más y más y más y más. Y todavía se pone peor la cosa. Porque te dije que ya estaba adelantándole dinero al gobierno argentino. 630 millones. Si esto lo sumas, vamos a tener que el Banco Central de Argentina tiene cerca del 45% de la base monetaria de Argentina. Sí, o sea, ya está muy al lado de lo que es Japón. Y pues, ¿cómo se traduce esto? Se traduce con mayor inflación, obviamente. Porque Argentina está teniendo una tasa de interés negativo real. Si no vamos a ver la tasa de inflación actualmente en Argentina, está al 109%, simplemente para redondearle. 108.8 si quiere ser específico. Mientras que la tasa de interés del banco se encuentra en 97 puntos. ¿Qué significa esto? Que Argentina tiene una tasa de interés real del menos 11%. Esto en la práctica, entonces, significa que tú, si eres un ciudadano de Argentina y le prestas dinero al gobierno, pues en la práctica le está regalando dinero para que el gobierno se lleve tu dinero. Se va a llevar el 11% de lo que tú le prestes. Por eso tiene sentido, una, que se entiende la grave crisis en la que se encuentra Argentina. Dos, urge que Argentina empiece a salirse de cualquier clase o empiece a utilizar otra moneda para comprar y vender mercancías. Y si puede, vender solamente en dólares para estar ahorrando estos dólares. Se entiende por qué Argentina también hay gente que creen que lo mejor sería una dolarización. Porque, aunque muchos están hablando de que Argentina se va a desdolarizar, pues en la práctica es por necesidad, porque no tienen dólares. Y por eso se entiende que haya otros personajes, otros candidatos, otros funcionarios de gobierno que hablen de una dolarización. Y aquí la pregunta sería, ¿se resolvería el caso si Argentina se vuelve dolarizada? ¿Si hiciera su moneda nacional el dólar? Pues no, en la práctica no. En la práctica sería una grave recesión económica, porque el detalle es que no tienen dólares en primer lugar. Si tuvieran muchos dólares, pues adelante, ya no tendrías problema en hacer la transición. Pero el detalle es que no lo tienen. Entonces, quizás el gobierno, en un futuro, algún candidato termine por ganar y obligar al gobierno a dolarizarse. Lo cual, sin lugar a dudas, causaría una recesión económica. Y lo estarían haciendo por la desesperación de no tener dólares. El dólar, precisamente el dólar blue, se sigue yendo a la alza por esa impresión absurda de dinero de parte del Banco Central de Argentina. Si el gobierno se empieza a quedar sin pesos, simplemente le dice al Banco Central, ¡Ey, imprime un poquito más! Y te lo da, te lo da. Si no de forma directa, que por ley ya no se los puede dar, tiene un tope. Simplemente puede estar comprando bonos de gobierno en el mercado secundario. Y ahí, pues, nadie lo regula. Ahí está el detalle. Y sí, precisamente ahorita el peso argentino se está devaluando. Yo había tocado hace algunas semanas cerca de los 500 pesos por dólar. Ese es el dólar real, no el dólar oficial que marca el gobierno. Esto sería el dólar blue, si lo quieres ver así, pero es el dólar real. El libre mercado es el que te dice cuál es lo real y cuál es lo no real. Bueno, pues el dólar real se encuentra en 480 actualmente. Está muy cercano nuevamente de intentar coquetear peligrosamente con los 500 pesos. Si es que no se avanza rápidamente esta desdolación para pasarse al yuan, para que sus mercancías que compra, tanto con China como con Brasil, si no lo hace rápido, se sigue pagando con dólares, se va a empeorar el asunto. Entonces, ahorita tienen, básicamente, bueno, ya iba a decir que tienen una bomba de tiempo, pero prácticamente se ha explotado. Y, pues, tienen que curvear esto. Tienen que dejar de imprimir dinero si realmente les importa bajar la inflación. Pero por eso les digo que si siguen imprimiendo dinero, cualquier lucha en contra de la inflación es vana. No importa. No está haciendo absolutamente nada. Es un cerro a la izquierda. Así que, pues, bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme ese like, déjenme ese comentario, que compartan para que lleguemos a otras personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.